Aprende esta increíble jugada de Ronaldinho y Neymar en 30 segundos. Coloca la punta de tu pie dominante atrás del balón lo más pegado posible sin tocarlo. Ahora da un paso largo hacia adelante con tu pie débil y al mismo tiempo da un pequeño salto con tu otro pie para levantar el balón con la punta. Cuando lo hagas, levanta bien la pierna y luego flexiónala para elevar más la pelota. Después estira rápidamente esa pierna para golpear el balón hacia atrás y hacer el sombrerito. Finalmente gira 180 grados para recepcionar el balón y continuar corriendo. Suscríbete al canal para ver más tutoriales de fútbol.